Continuamos en esta patronea por la memoria de Siloé, rumbo al mirador de Yohama Siloé, con estos estudiantes de medicina y de nutrición de la Universidad Javeriana. Hoy lunes 27 de marzo de 2023 y algunos ya van cansados y es la coherencia con lo que tienen que hacer como profesión, no solamente porque van a ser médicos o nutricionistas, le van a decir al paciente, bueno, coma nutritivamente, haga ejercicio y resulta que los mismos que mandan a decir eso se cansan. Ya hay unos cansaditos y unas cansaditas, esperemos que no llegue a mayores, pero ya vamos notando que algunos ya el cansancio se nota y apenas vamos a empezar a subir. Imaginen cuando estemos ya subiendo las gradas como esta, va a ser un poco más complicado. Ojalá no tengamos que lamentar ningún daño de rodilla o que le dé la pálida a alguien. Esperemos que todos estén desayunados para que los que tienen problemas de azúcar en la sangre no vayan a tener ninguna pálida en el territorio. Este es Siloé Siliteven en YouTube, Siloé Siliteven en YouTube, caminando con los estudiantes de la Universidad Javeriana de Medicina y Nutrición. Esto es patroneando la memoria de Siloé, rumbo al mirador de Yo amo a Siloé, hoy lunes 27 de marzo de 2023. Por los caminos y calles, callejones y gradas de la montaña mágica de Siloé, vamos rumbo pues al mirador de Yo amo a Siloé. Este lunes 27 de marzo de 2023 con una temperatura de 28 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia y aquí ya hay unos que están pidiendo cacao, están cansados de eso que todavía no hemos trotado porque el ejercicio es trotar un ratico para que muestren el físico que tienen los futuros médicos.